Palabra de Vida De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No sólo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios, lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16 Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y enseguida, la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie y le dijo, Ve, preséntate al sacerdote, y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse al despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el precioso texto de la primera carta de San Juan en el capítulo 5, encontramos una afirmación enfática. No podemos ser verdaderos seguidores de Jesús, por lo que hemos escuchado de Él, y hablar sólo de oídas. Tenemos que ser testigos de la vida nueva que solamente Él nos comunica, a través del Espíritu, el agua y la sangre. Espíritu y agua que recibimos con fuerza inusitada el día de nuestro bautismo, agua y sangre de Cristo derramadas en la cruz, que nos comunican no sólo el perdón de los pecados, sino que nos abren a la vida eterna y plena con Dios. Cuando hoy en el mundo encontramos tantas formas de pensar, tantos mensajes en la publicidad, tantas invitaciones a proyectos consumistas de felicidad, cuánta convicción, cuánta certeza, cuánto realismo tenemos que tener en el corazón para descubrir que lo del mundo y su mensaje pasa. Es veleidoso, es engañoso. Cuántas personas, creyendo que su felicidad y su realización personal, afectiva, humana, se encontraba en aquel lugar o en esta otra circunstancia, se dejaron engañar por el mundo. Pero hoy Juan, el evangelista, el discípulo amado, el teólogo, nos invita en su primera carta a reconocer que al mundo sólo lo vencen aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. que damos testimonio de la vida divina en nosotros. Hoy no se puede ser cristiano simplemente por una tradición heredada de nuestros padres o por una cultura cristiana que cada vez es más débil y superficial. Hoy sólo podemos ser cristianos convencidos si por la acción del Espíritu, el agua y la sangre recibidas en nuestro bautismo, alimentados con ello en la Eucaristía de cada día y renovada nuestra vida por la Pascua de Jesús, su crucifixión y muerte y resurrección posterior, nos damos cuenta que sólo somos testigos del Señor cuando nos dejamos llenar de Él, cuando podemos decir con el mismo evangelista de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, pero sobre todo de lo que hemos vivido, les podemos hablar, les podemos anunciar. Las personas reconocen cuando alguien les habla con verdad, con certeza, con convicción, con seguridad. Por el contrario, descubrimos cuando hay teóricos de la fe, personas que piensan en Dios, pero no se abren a la vida nueva que Dios da en su Hijo Jesucristo. Por eso no venceremos los engaños del mundo, las insidias del mal, las veleidades, las vanidades de esta tierra, sino hay una profunda certeza de que Jesús vive en nosotros. Terminará esta primera carta de Juan afirmando que Dios no da vida eterna, sino sólo aquel que cree en su Hijo. y afirmará el que acepta al Hijo, esto es, a Jesucristo, tiene la vida plena y el que no acepta al Hijo de Dios no tiene esa vida nueva. Y es aquí donde tenemos que distinguir que no soy sólo vida biológica, como la que tiene un animal o la que tiene un vegetal, un árbol, una planta. Soy vida divina, soy vida espiritual, soy vida de Dios dentro de mi vida biológica y sólo por la fe en el Señor soy capaz de comunicar, entregar, donar esa vida nueva como experiencia de paz, de alegría, de liberación, de esperanza, de amor, de sanación. No es otro el sentido de la curación en el Evangelio hoy de San Lucas cuando Jesús sana a un leproso que previamente al ver a Jesús, creyendo en Jesús, se postra su cuerpo entero ante Jesús y le ruega, si quieres, puedes sanarme. Es la fe del leproso la que actúa, la que sana, la que libera y es la fe que tú tienes en tu corazón la que hará que este nuevo año sea distinto, que tu salud pueda mejorar, que te puedas levantar de esa caída, que puedas sanar de ese dolor, que puedas liberarte de esas esclavitudes del corazón. La fe no puede ser teoría, la fe no lleva a ser verdaderos testigos de Jesús en nuestra vida, reconociendo que sólo en Él y en nadie más que en Él encontramos una nueva forma de ser, de relacionarnos y de vivir. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienza bien el año. Siete claves. Deja atrás el año viejo y comienza con esperanza y paz en el año 2021. En enero, volteamos la página del almanaque y esperamos con el año que llega un nuevo amanecer para nuestras vidas. Aprendamos de los acontecimientos y sucesos vividos y con renovado ánimo reemprendamos el camino de nuestra existencia. Acompáñanos todos los martes y jueves de enero en vivo a las nueve de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Recuerda, Año Nuevo, Vida Nueva. Te esperamos. Año Nuevo, Año Nuevo. Año Nuevo Año Nuevo Gracias.